La madrugada de este viernes en sesión ordinaria, diputados eligieron por insaculación a los cuatro consejeros del INE, Guadalupe Tadej Zavala, Jorge Montaño Ventura, Rita B. López Vences y Arturo Castillo Loza. Por primera vez, los partidos políticos no fueron capaces de elegir un árbitro electoral que sea aceptado por la mayoría de las fuerzas. Actualmente, Tadej Zavala es presidenta del Instituto de Transparencia de Sonora. Sin embargo, ha sido cuestionada por tener un árbol genealógico ligado al gobierno. Es tía del director de la empresa Litio MX, Pablo Daniel Tadej, quien es hijo de Jorge Luis Tadej, delegado de Bienestar en Sonora y primo de Laura Presidenta. También es tía de la diputada local de Morena, Ivana Celeste Tadej y de Jorge Carlos Tadej, exdirector regional de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Anteriormente, el primer consejero electo fue Jorge Montaño Ventura, fiscal de delitos electorales de Tabasco, señalado como cercano al secretario Adán Augusto López. Rita B. López Vences fue la segunda consejera electa en el sorteo. Se desempeñó como consejera electoral de Oaxaca. Finalmente, el último consejero electo fue Arturo Castillo Loza, quien es maestro de sociología y psicología y se desempeña como secretario de estudio y cuenta del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés. La sesión de esta madrugada fue convocada por el presidente de la mesa directiva, Santiago Cril Miranda, en punto de las 12.30 horas, pero se abrió hasta la 1.13 minutos. En el sorteo, cada quinteta tuvo dos secretarias escrutadoras. Una se encargó de escribir el nombre de los aspirantes y la otra de dar vuelta a la tómbola por lo menos diez veces. Posteriormente, una de ellas entregó al presidente de la Cámara de Diputados el sobre con los datos de quién salió electo en la insaculación. La sesión concluyó a las dos horas con 45 minutos. Los elegidos rendirán protesta ante el Consejo del INE en sesión que se convoque para tal efecto, la cual se prevé sea la próxima semana. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández.